¿Será karma, señoras y señores? Resulta ser que, como es su costumbre, la senadora con ese, Lili Tellez, retó al presidente de la República a que vaya al Senado, que porque tiene 50 preguntas que hacerle, que porque hay cosas que no están claras y que ella y los demás legisladores de oposición necesitan escuchar ciertas cosas. Así que se hizo ya pública esta situación en donde exige al presidente que vaya al Senado a dar la cara. Ya lo ha dicho muchas veces, que no parará hasta verlo tras las rejas. Lili Tellez, ¿usted le cree a esta mujer que llegó al Senado por Morena? Después brinca al PAN y se vuelve una de las opositoras principales del licenciado López Obrador y de la 4T, en donde ha utilizado no solamente el estrado o los medios de comunicación o las mismas redes sociales para tener una postura en contra de este gobierno. Bueno, quédense porque tenemos muy buen video el día de hoy. Tenemos información importante acerca de esta mujer que la recordamos por su trabajo como comunicadora, pero también hay muchas cosas que ella debe explicar. Bienvenidos a eso que es ruido político. Comenzamos. Venga de ahí. Lili Tellez Lili Tellez Lili Tellez Lili Tellez, que además de ser una de las férreas opositoras a esta 4T, tiene mucho que explicar también. Señoras y señores, el dinero de Lili Tellez, el estilo de vida que se le ha descubierto o que le han señalado, como por ejemplo, ese BMW que se le donó hace años, sí, fue en el 2010, coincidentemente, cuando fue ese famoso caso de la niña Paulette que ella lo cubrió cuando fue periodista y que participaba en Televisión Azteca. No solamente eso, señoras y señores, sino que hay muchas cosas que hay que señalar. Por ejemplo, vamos a hablar precisamente de esta legisladora, de ese dinero de los presidenciables, Lili Tellez y ese BMW donado. Ha levantado la mano, como ya les decía, para ser candidata presidencial y ha asegurado que puede vencer a Claudia Sheinbaum y promete, como les decía, meter a la cárcel al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dijo Lili Tellez. La carrera política de esa mujer ha sido corta, pero meteórica a tal grado que se ha convertido en un personaje, pues sí, relevante de la oposición. La periodista que llegó al Senado de la República abanderada por el partido Morena y que luego abandonó para irse al pan, ha sido una piedrota en el zapato para la 4T día a día con las acciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su popularidad, con la oposición obviamente, ha sido tal que Lili Tellez ha demostrado el interés por ser candidata al 2024 y ya lo dijo. Ha asegurado que ella le ganaría a Claudia Sheinbaum, una de las principales aspirantes presidenciales de Morena, y ha prometido meter a la cárcel al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Son de las cosas que esta política, que tiene toda la intención de seguir siendo protagonista y de seguir teniendo un estilo de vida, aunque lo digan que no, muy fifí, hay mucho que señalarle. Como por ejemplo, una diputada chafa, así le pusieron, que ni siquiera terminó la carrera y sus documentos lo demuestran, debe ser transparente en el Senado. ¿Y quién te donó ese millonario BMW? ¿Y quién te dio el pequeñísimo crédito para una casita de 6 millones de pesos? ¿Por qué, Lili Tellez? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. De hecho, aquí hay un documento en donde podemos ver precisamente que ni siquiera esa mujer terminó su carrera de comunicación. Aquí aparece en el estatus como trunca en la Universidad del Noreste. Aparte de eso, se habla de que los bienes que ella ha declarado, pues no coinciden con los ingresos que pudo haber tenido cuando estaba trabajando en la televisora. Ahora, se habla de una donación de un BMW. Vuelvo a lo mismo. Se dice que fue a raíz de un pago, o que te calles, o formar parte de un teatro para ese famoso caso de la niña Paulette. ¿Qué es lo que comentaba Lili Tellez? Ella lo dijo, me consta que no estaba allí el cuerpo de la menor. El misterio del caso de Paulette, el papel de Lili Tellez y el atentado que casi acaba con su vida, en donde mucha gente habla y aseguran que ese fue un autoatentado. Una de las reporteras que cubrió el caso de Lili Tellez, ahora legisladora del Partido Acción Nacional, quien no solamente estuvo en el cuarto de la pequeña, sino también se sentó sobre la cama, en la que cinco días después fue encontrada esta menor, esta pequeña, Paulette. El caso de la niña Paulette, Jevara Farah, ha sido uno de los más controversiales, hasta serie de Netflix se le hizo, y obviamente ha levantado mucho ámpula, o levantó ámpula tanto así como le decía, pues hasta simple y sencillamente le hicieron ya una serie que más que serie seria, parecía una comedia. Eso sucedió en el 2010, en donde esa familia, muy acomodada, vivía en un condominio en Huixquilucan, y en donde Lili Tellez se vio, obviamente, involucrada por su investigación. Días después, y tras varias búsquedas intensivas y una extensa cobertura mediática, el cuerpo de la menor apareció ahí en la piecera de la camita, y la versión oficial fue que la niña perdió la vida en la madrugada del día 22 del mismo mes, unos cuantos días antes, después de que obviamente hubo una investigación tremenda. Simple y sencillamente sabemos que esto es un montaje, y ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué pasa con una Lili Tellez que ahora sí exige, que gritonea, que señala, cuando lo vemos que formó parte, a todas luces se ve, de un montaje sobre un caso tan triste y tan delicado como esa situación? ¿Por qué quiere que comparezca el presidente? Quiere hacer 50 preguntas sobre la captura del señor Quintero y el desplome de un helicóptero, en donde perdieron la vida algunos militares, se habla de 14, y la participación de la DEA. ¿Sí? ¿Quiere hacer preguntas a la Secretaría de Marina sobre esa situación de la detención, en donde hay cuestiones que esta mujer quiere que el presidente aclare? Lo que sí les podemos decir es que Lili Tellez manda ese mensaje, este video, al presidente de la República, el cual le vamos a presentar a continuación. Adelante. Quiero decirle algo también al presidente. En lugar de meterse con al Azraqui, que tiene todo el derecho de cuestionarlo y exhibirlo, vaya al Senado, presidente. Vaya al Senado, presidente. Es con nosotras, presidente. No tenga miedo. Bueno, yo sí lo voy a esperar con el jabón sote para su bocota, pero, además de eso, debe usted escucharnos en el Senado. Y el público debe verlo escuchándonos en el Senado. Porque es urgente que usted se presente a rendir cuentas en el Senado. Ahí está lo que dijo Lili Tellez. Lo que sí es que, señoras y señores, incluso ciudadanos de Sonora, donde ella es originaria, y de México, piden desafuero de la senadora. ¿Qué manera de referirse a la investidura presidencial del licenciado López Obrador? Incluso están pidiendo que firmen una petición para que esa mujer ya esté fuera precisamente del Senado de la República. En fin, gracias por haber llegado con nosotros hasta este punto del video. Le agradezco enormemente su atención y le invitamos a que siga en este ruedo político. Día a día tenemos información, tenemos videos. Así que lo invito a que esté con nosotros. Y, pues, por supuesto, el abrazo a la distancia. Fuerte, fuerte, fuerte. A todos nuestros amigos y con nacionales aquí en nuestro país, a lo largo y ancho de la República Mexicana. En Estados Unidos y Canadá les mandamos un fuerte abrazo. Con cualquier parte de la República Mexicana que nos ven, gracias por estar en este ruedo político en donde todos cabemos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.